Y andamos dándole vueltas a qué va a pasar el próximo lunes y también sobre qué motivos lleva, en verdad, tal presidente del gobierno a tomar esta decisión. La decisión de tomar la decisión tomando cinco días a cuenta del Estado o, bueno, tomando de sus vacaciones, como nos ha explicado Bermejo. Pero a lo mejor la cuestión no es sólo lo que sabemos hasta el momento. Esperen que seguida se lo aclaro, la reapertura de Pegasus, la otra causa que pesa sobre Sánchez, además de la de su mujer, que oiga, como diría que él, no es moco de pavo. Roberto Centeno, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Roberto, virgen del amor hermoso la que tenemos montada. Bueno, vamos a ver. Primero, la razón por la que el psicópata, dictador y traidor de Sánchez se ha tomado unas vacaciones y ha dejado España sin gobierno ante el asombro del mundo, no tiene, con un 90% de posibilidades, y luego le hablaré del otro 10%, nada que ver con el tema de los problemas que ha tenido su señora con las cartas de recomendación, etc. Y tampoco con el tema de Pegasus, porque el tema de Pegasus, que probablemente la gente no lo recordará, esto es simplemente que a través de un sistema israelí le hackearon el teléfono a este miserable, a este traidor, y durante semanas, meses, le estuvieron grabando las conversaciones. Ahí entraban marruecos y entraban otra serie de cuestiones, pero hay cuestiones más nuevas en juego. Pero vamos a ver, para poner las cosas claras, el 90% de posibilidades es muy claro, y es que es una advertencia lo que ha hecho a los socialistas, a la chusma de sumar, que es la izquierda más, bueno, la ex de la ex de la izquierda mundial, a los terroristas vascos y catalanes que ahora piden la luna, ahora a los terroristas catalanes, el Puigdemont pide 23.000 millones de euros todos los años, todos los años, va él solito. Bien, la verdad es que, y bueno, esto es un aviso para intentar reagrupar sus fuerzas cara a las elecciones catalanas y a las elecciones europeas. Respecto a la gente del PSOE, ciertamente, la verdad es que las garrapatas del PSOE, y no nos olvidemos que ha colocado a 300.000 golfos y golfas que no tienen ni la menor idea, son unos analfabetos funcionales con sueldos medios del orden de 45.000 o 50.000 euros, que esta gente está realmente temblando, estos enchufados. Pero, sin embargo, saben, lo que pasa es que se juegan mucho y por eso están tan aterrados, se juegan mucho porque ellos saben, y la prensa extranjera además así lo ha venido señalando, lo ha venido señalando, que el próximo lunes reaparecerá, se reencarnará este miserable en una especie de resurrección de Cristo, con la condición, naturalmente, de que esta chusma, la suya, lo lleve a los altares y no le cree más problemas, y reagrupar totalmente de su gente. Por lo tanto, nada de Pegasus, nada de la mujer de Doña Begoña, y nada de nada. Es simplemente una llamada de atención y de reagrupación y recordarles a su gente dónde tienen las cosas de comer, y punto. Y entonces de esto lo inmediato es que lo suban a los altares. Hay un 10% de posibilidades de que sea otra cosa, pero yo sinceramente no lo creo, y en esto en algún momento he tenido, digamos, alguna actuación. La otra posibilidad es que haya un servicio de inteligencia que no puede ser más que el Mossad, que, digamos, se hayan hartado ya totalmente del asunto, y estén dispuestos a filtrar a la prensa las relaciones entre el Reino de Marruecos, los narcoterroristas de Venezuela, y el hecho de que Sánchez haya desmantelado todas las unidades antidroga del Estrecho, y haya dejado una alfombra roja a los narcoterroristas venezolanos vía Marruecos para entrar en Europa, donde los narcoterroristas venezolanos venden aproximadamente el 50% de la droga. Puede ocurrir, el Mossad tiene los datos de sobra para poderlo hacer. ¿Lo va a hacer? Pues personas que están muy en relación con ellos, como César Vidal, me dice que cree que no. Y un servidor, que en su momento, antes justo de que la embajadora de Israel fuera llamada a consulta si se marchara a Jerusalén, yo le mandé una carta explicándole cómo se estaban utilizando los fondos europeos para fomentar el odio antisemita y para financiar instituciones antisemitas. Y que lo menos que podía hacer era, bueno, mandar una carta a Bruselas, a la corrupta von der Leyen y aplicar el asunto. La verdad es que la embajadora de Israel no me contestó y dos o tres días después la llamaron a consulta a Israel. Esta es la única posibilidad que el Mossad esté por medio y le haya dicho, mira, hemos llegado hasta aquí, o hasta aquí hemos llegado. Y el TNI advirtió del riesgo de que Israel tuviera este tipo de acceso a esta información. Hombre, vamos a ver, perdóname. Todo el tema de Pegasus, ya que has empezado por él, lo inventaron los israelíes, así que ya me contarás. Es decir, el sistema mediante el cual fue hackeado durante meses el teléfono de este traidor es un sistema israelí y el Mossad es el mejor servicio de inteligencia del mundo. ¿Que los israelitas lo tienen? Por supuesto. ¿Que lo quieran utilizar contra España? Eso es, mejor dicho, ¿no? Contra España. ¿Contra este miserable? Yo no sé si el hecho de que esté siendo tan agresivo con el tema de Palestina y de apoyo a Irán, etcétera, ha hecho sobrepasar todas las líneas rojas. Desde luego, las declaraciones de los ministros israelíes sobre este miserable son terroríficas. Pero de momento se han limitado eso. Y a mí, la embajadora de Israel, pues estoy esperando todavía que me responda. Don Roberto Centeno, le mando un abrazo enorme y le deseo un fin de semana superior. Y nada, el lunes, vamos a ver... El lunes aparecerá en carne y hueso este nuevo Jesucristo resucitado. Y sus partidarios lo llevarán en volandas para subirlo a los altares. Vamos a ver qué hablamos usted y yo el próximo viernes, don Roberto. Muy bien. Un abrazo enorme. Adiós.